¿Qué pasa Galicia? Decían que íbamos a tener aquí un día de lluvia, los cojones. Venimos de Madrid con una lluvia de flipar y aquí un sol espectacular. Bueno, llega el momento de una canción que habla sobre esperar un día, un siglo, sino una eternidad. ¡Gracias! No hay procurado prevalecer para verte bien. Pues no busques en mí lo que te falta a ti. No hables de sinceridad. Rompe el muro que impide que place la luz y absorbe su calor. No me culpes a mí de tu dolor. ¡Vámonos, ven y arriba! Y empiezo a entender la respuesta y el porqué de tu rechazo. Una y otra vez tendré que aguantar, tal vez algo más que un día, un eternidad. Quizás de envidia e hipoclesía te hará llorar y suplicar. Una salida sin el desprecio que ahora sí mereces tú. Pues no busques en mí lo que te falta a ti. No hables de sinceridad. Rompe el muro que impide que place la luz y absorbe su calor. No me culpes a mí de tu dolor. ¡Vámonos, ven y arriba todos! Y empiezo a entender la respuesta y el porqué de tu rechazo. Una y otra vez tendré que aguantar, tal vez algo más que un día, un eternidad. Más que un día. Un eternidad. Más que un día. más que un día. Camina sin ningún momento de ir, viaja fía mundos sin razón. ¡No encuentras un espacio para bailar! Y empiezo a entender la respuesta y el porqué de tu rechazo Tu rechazo a andar, tu rechazo más que un día Un eternidad más que un día Un eternidad más que un día Un eternidad Un eternidad más que un día